Chicos antes de empezar los invito a que se suscriban a mi canal secundario donde hablo de otras compañías de cómics además de DC, hago tops de series animadas y de otras franquicias como es el caso de Game of Thrones de la que empezaré a subir una serie de vídeos especiales cuando salga la nueva temporada. Ahora sí vayamos al vídeo. Ahora chicos es momento de seguir con la nueva historia de los pica piedra en su nueva etapa Beyond, en esta ocasión veremos los números 9 y 10 por lo que solo quedarán dos más para despedirnos de piedra dura al menos por el momento. Al inicio de la historia vemos a la familia pica piedra que está saliendo de la iglesia de Geralt donde aparentemente ha bajado mucho la asistencia, entonces vemos a un culto con capuchas negras quienes afirman que Geralt es un dios de débiles que incita a cuidar y a proteger a los inútiles como si fueran personas que valieran algo cuando en realidad las personas pobres son solo unos flojos e incompetentes. Así que esta secta presenta a su nuevo dios víbora llamado Barb que solo protege al fuerte e incita a tomar lo que es tuyo por la fuerza, porque si eres fuerte tienes derecho a tomar lo que quieras. Inmediatamente después vemos que este culto está formado por el señor rajuela, croata el destructor y por toda la élite política y económica de piedra dura. Después pasamos a la casa de Pedro donde los animales de servicio han robado alcohol de la despensa y vemos que de hecho la bola de boliche y la aspiradora están por empezar otra tanda de filosofía. Pero inmediatamente vamos a la cantera donde el señor rajuela está empezando a dar un discurso, rajuela dice que piedra dura fue creada por hombres fuertes, por hombres que tomaban las oportunidades y no las esperaban, que piedra dura no es un lugar para llorones y para débiles quejosos y pregunta quien lo apoya en su idea de que ya es hora de desechar a los débiles, a lo que todos los trabajadores en la cantera lo apoyan. E inmediatamente vemos como rajuela recompensa el apoyo de sus trabajadores despidiéndolos a todos y reemplazándolos por más cromañones y simios inteligentes, que si bien no hacen un mejor trabajo, si aceptan trabajar por la mitad de la paga, por lo que rajuela decide reemplazar a todos sus empleados, en favor de mejorar sus ganancias. Esto deprime mucho a Pedro que se siente derrotado al no tener trabajo. Esto deprime mucho a Pedro que se siente derrotado al no tener trabajo, por lo que Vilma le compra una nueva bola de boliche, pero esto no ayuda a mejorar mucho el ánimo de Pedro. Pero lo que de verdad importa aquí es que Vilma tira la vieja bola de boliche y la aparta para el reciclaje. En la página siguiente vemos que la aspiradora es la primera en notar que desecharon a bola de boliche y trata de salir del closet para ayudar a su amigo. Pero la nueva bola de boliche no abre la puerta y lo manda a callar. Y pasamos a ver al señor rajuela y a su novia Katy, quien se siente muy orgullosa de su dios Borg que le ayuda a subir de estatus social. Aquí vemos como la pareja se siente tan orgullosa de su riqueza que tiende a burlarse de las personas sin casa, que de hecho son los búfalos mojados que se quedaron sin trabajo. También vemos una escena en la que rajuela desecha a su vieja tortuga por no ser lo suficientemente cara y la reemplaza con un gigantesco halcón de cetrería. Así regresamos a la casa pica piedra, donde Vilma con ayuda de los mármol convence a Pedro de salir a estrenar la nueva bola de boliche. Esto da pie a que la aspiradora convenza a los demás aparatos de salvar a la bola de boliche anterior, dando el argumento de que él fue un buen amigo para todos y que si no tratan al menos de salvarlo, serán tan rastreros y cobardes como los seres humanos. Y tras incapacitar a Dino, los animales empiezan la búsqueda de bola de boliche. Aquí vemos como irónicamente los animales de servicio que son llevados a reciclar, realmente son llevados a una planta donde los usan para hacer comida de mascotas, que es lo que come Dino. Y bueno, en resumen, el grupo de rescate termina llegando a lo que es un gigantesco rastro, donde se carnea a todos los animales desechados, lo que aterra bastante al grupo al ver las horrorosas escenas, pero logran sacar fuerzas de flaquezas y liberan no solo a la bola de boliche, sino que también liberan a todos los sobrevivientes. Tras eso regresamos con el señor Rajuela que va a visitar a su novia, pero vemos que ahora esta se está acostando con Crot el destructor que es mucho más rico que Rajuela, por lo que de acuerdo a la ley de Borb, tiene todo el derecho a tomar lo que desee de los más débiles, y eso incluye claro está, quitarle su halcón a Rajuela. Así volvemos con los animales, aquí vemos como estos secuestran a la nueva bola de boliche y la llevan a la bolera para que tenga un nuevo empleo, pero esta termina siendo asesinada por un águila. También vemos como la anterior bola de boliche regresa a su lugar y la aspiradora le dice que su reemplazo temporal era más ligero, por lo que debe de perder peso para que Pedro no note el engaño. Este comentario hace enojar muchísimo al armadillo, que dice que jamás alterará su cuerpo para complacer al cavernícola salvaje que lo desecha como basura cuando ya no puede entretenerlo más, pero aun así los demás animales le pintan la espalda con el nombre de Pedro para que este no note la diferencia. En la página que sigue vemos a Rajuela que va a disculparse con Pedro y con todos sus empleados por haberlos despedido, y así reflexiona que cuando eliges a un dios de fuerza, pierdes el derecho a la compasión, y todos en algún momento podremos llegar a necesitar la compasión de alguien más. Y ya en la última página vemos que Pedro regresa al trabajo y Vilma encuentra a Dino amarrado en el armario. Ah, y por cierto, cualquier parecido de este cómic con la realidad de Pemex es pura coincidencia. El número 10 inicia con el presentador de noticias anunciando la creación del cine y presentando a Werner Herzog, uno de los primeros directores de cine, que explica que el cine es una forma de analizar nuestra propia e insignificante realidad y ver a la sociedad bajo un micrófono. microscopio, a lo cual el presentador le pregunta si esta nueva tecnología sirve para mejorar en algo el sexo o para matar a alguien. Tras eso las noticias anuncian que los hombres lagarto continúan sus invasiones y han tomado los helechos de un civil random, lo cual es usado como pretexto por Crot para iniciar la guerra. Que no funciona nada bien, pues los hombres lagarto escapan al oír venir al ejército de Crot. Y ahora señores pongan mucha atención, que yo no me inventé lo que viene. En la siguiente página vemos como Pablo llama a Pedro, diciéndole que hay una nueva película que deben ir a ver. Pedro le pregunta de qué trata la película y Pablo le responde diciendo que se trata sobre mujeres quitándose la ropa las unas a las otras. Este comentario molesta mucho a Pedro quien le recuerda a Pablo que ellos son hombres casados. Pero Pablo le dice que es solo ver y le pregunta a Pedro si no siente curiosidad por ver a otras mujeres. Y en resumen, 5 minutos después los dos están con sus gabardinas de pervertidos en la entrada de un cine porno. Después vemos a Vilma quien va a una galería a preguntar sobre si les gustó su trabajo, a lo cual solo recibe humillaciones como respuesta. Pero por oh la ironía, 3 minutos después vemos llegar a Werner Hemsworth, quien busca un director de arte y descubre las pinturas de Vilma en la basura y asegura que estas son en extremo buenas. En la página siguiente vemos dos cosas interesantes, una es que los ciudadanos están descontentos con el gobierno de Crot, quien para distraer la atención intenta seguir su campaña de guerra, pero en ese preciso instante Vilma se distrae de la televisión para abrir la puerta y descubre que es Werner quien estaba ahí buscándola. Aquí hay una escena rápida de Pedro y Pablo contando su experiencia en el cine porno, lo que logra convencer a muchos otros de los búfalos mojados de ir a ver películas con ellos. Después de eso vienen más páginas de Crot, quien pasa por el hospital de niños que fue cerrado para financiar su guerra, lo que hace que Clot se sienta un poco arrepentido, pero por desgracia no hay tiempo para reflexiones, ya que su hijo le informa que necesitan más dinero para pagar los pterodáctilos drones. Ahora para ahorrar tiempo, Crot llama a una audiencia con la mayoría de ciudadanos de Piedradura, donde les informa que ha cambiado sus fondos para el retiro por cupones de supermercado y que usará el dinero para financiar la guerra contra los hombres lagarto. Tras eso vemos a Vilma en su trabajo en el cine, donde de hecho no se siente nada cómoda, pues no sabe qué hacer exactamente en un estudio de cine, lo que la hace sentirse como un fraude, pero Werner le dice que los artistas deben conectarse con el universo para expresar ideas que nadie más puede, pero su discurso es interrumpido por un tipo en un traje de cebra. Aquí vamos viendo que la aspiradora de los pica piedra, de algún modo también fue al cine a ver películas para adultos, lo cual nos lleva a descubrir que hay otro elefante trabajando como aspiradora y no se siente nada cómodo de aspirar la basura que queda en el piso del cine para adultos. Aquí la perspectiva cambia mucho y vemos una familia acampando que es repentinamente devorada por los drones de Claude, lo cual no es del agrado de la población de Piedradura que cree que Claude no es un buen alcalde. Este trata de defenderse alegando que la guerra es cara y que es necesario para detener a los hombres lagarto, pero el discurso de Claude es detenido por el filósofo de la vida que es Pedro pica piedra. Pedro dice que sí, que es cierto que los hombres lagarto han robado muchos helechos de la ciudad, pero que ellos mismos, los habitantes de Piedradura, se hacen cosas peores a sí mismos todos los días. Pedro va diciendo que han cerrado hospitales, degradado escuelas y se han hecho la vida imposibles a sí mismos solo para matar gente y que a su perspectiva el racismo es el lujo más caro que pagan como sociedad. En las páginas que siguen vemos que Pedro y Pablo están jugando a los bolos, tras lo cual Pedro regresa a su casa y descubre que la aspiradora está muerta. Todo esto causa mucho conflicto en la casa de los pica piedra, pues Vilma tira la aspiradora a la basura sin más y se queja de que ésta duró muy poco tiempo, a lo que Pedro le dice que solo es un objeto más y de inmediato vemos una nueva aspiradora que vive en la casa, lo cual es la gota que colma la paciencia de los demás animales que sirven como electrodomésticos. Ya en las últimas páginas vemos que los habitantes de la ciudad están por linchar a Claude, quien parece haber enloquecido y no está viendo la realidad como es. Al final su hijo decide llevar al moribundo Claude a vivir en los sets de grabaciones de las películas y dejan a un político mucho más capacitado siendo el alcalde interino. Y bueno chicos, antes de terminar si quieren ver una crítica a fondo sobre los pica piedra billón, pueden ir al canal de mi amigo Carlitox Banana, quien acaba de subir un video al respecto y recuerden que solo faltan dos números más para decir adiós a piedra dura al menos por el momento. Y si este video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.